A la hora que tu duermes, yo bajando por el mundo Con sentimiento profundo Quiere estar de Ayujangua A las cinco de la mañana viene bien cantando la flor Que tu pase con sol a mi, mi rey cantador A las cinco de la mañana viene bien cantando la flor Que tu pase con sol a mi, mi rey cantador Y ya canta en tu ventana Por tu amor, buena campana Y te da los buenos días El sol de la mañana A las cinco de la mañana viene bien cantando la flor Que tu pase con sol a mi, mi rey cantador A las cinco de la mañana viene bien cantando la flor Que tu pase con sol a mi, mi rey cantador ¡Ey, me amo cautivada! A las cinco de la mañana viene bien cantando la flor Que tu pase con sol a mi, mi rey cantador Y ya canta en tu ventana 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 Yo no tengo más consuelo porque te fuiste Y sufro la inmensa pena no sé llorar Mi corazón te reclama y se torna triste La angustia que llevo dentro me quiere ahogar Evoco tu nombre bueno madre querida Y siento ese vacío que en mi cuerpo Y cuando cae la tarde triste y vencida Mi pobre alma llora en silencio por tu cariño que me dejó Madrecita mía quiero yo evocarte En las dulces notas de esta fiel canción Madrecita mía yo no sé besar He de recordar y me doy lo que me debo a ti Madrecita mía yo no sé llorar Yo no tengo más consuelo porque te fuiste Y sufro la inmensa pena, no sé llorar Mi corazón te reclama y se torna triste La angustia que llevo dentro me quiere ahogar Me invoco a tu nombre, bueno, madre querida Y siento ese vacío que en mi lleno Y cuando cae la tarde triste y vencida Mi pobre alma llora en silencio por tu cariño que me dejó Madrecita mía, quiero yo evocarte En las dulces notas de esta fiel canción Madrecita mía, yo no sé rezar Debe recordar lo dolor que me llevo a ti Eres la ilusión de mi corazón, prenda de mi vida Forjaste en mi alma un tierno querer y que conservaré Amándote tanto con todas las fuerzas de un amor de Dios Aunque tú te alejes siempre en mi pecho te anidaré Nadie en este mundo podrá separarnos y da de mi vida Hoy sueño despierto, mejor por venir para nuestro amor Quiera Dios muy pronto sea realidad, nuestro amor querido Así llenaría toda nuestra vida, perfume su flor Eres la ilusión de mi corazón, prenda de mi vida Forjaste en mi alma un tierno querer y que conservaré Amándote tanto con todas las fuerzas de un amor de Dios Aunque tú te alejes siempre en mi pecho te anidaré Nadie en este mundo podrá separarnos y da de mi vida Un sueño despierto, mejor por venir para nuestro amor Que a Dios muy pronto sea realidad, nuestro amor querido Así llenaría toda nuestra vida, perfume su flor Mi luz llamada flor de mi anhelo No seré tu mina, mi tacuña De ruedas y dos son los de mi cielo Bella morena, mi gaña Vengo a pedirte tu amor sin dueño No me cuente más en tu pasión Porque tú eres, porque yo sueño Me engobiaba a ser ese así Porque tú eres, porque yo sueño Me engobiaba a ser ese así Seré tu siervo, por Dios te juro Ay, con un pez y anda ese campán Pues yo te ofrendo mi amor más puro Así por un poco de maepa Si tienes alma, Dios adivina Memora y tu seré entregar Seré dichoso, prenda querida Eres, cocinары, cerro y cero Y cero y cero y cero Música Recién entonces la ingrata suerte, Arema y Coba y Ñambué Vendrá mi ayuda ante la muerte, Ollapuco y José de Joder Y ya por siempre nuestro amigo, Yallar y Luzco de Incovayán Hasta que venga el cruel destino, Cañar en Mar la Ocuera Hasta que venga el cruel destino, Cañar en Mar la Ocuera Música 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 Mañana me iré Amor mío Qué triste estaré, te digo, mañana me iré, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche la paso contigo, te voy a dar mi corazón, te entregaré, y sé con qué pasión te besaré, tú me darás todo tu amor, mañana me iré, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Mañana me iré, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche la paso contigo, te voy a dar mi corazón, te entregaré, y sé con qué pasión te besaré, tú me darás todo tu amor, mañana me iré, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!